Última hora, entrevista reveladora de Sergio Pérez para Móvil México, donde claramente pone condiciones al equipo Red Bull para su renovación y seguir en el equipo. Esto viene después de unas polémicas declaraciones, ya sabéis, de Christian Horner, donde Christian Horner dijo que sólo querían un macho alfa en Red Bull, algo que ha enfadado mucho a la afición y que tenéis en vídeos anteriores, así como también porque Checo Pérez está dando unas condiciones para seguir. Pero esto no sólo es parte de esto, esto es como un segundo capítulo. El primer capítulo lo tenéis en esta entrevista, que podéis ver aquí, de Banorte MX, que hizo hablando de 2024 y también hablaba de las condiciones. Así que esto que vamos a ver hoy, esta entrevista que vamos a ver hoy para Móvil México, simplemente es como una continuación en la que Checo Pérez no para de argumentar que en el futuro necesita una estabilidad diferente. Bienvenidos por Maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube, y muy bien por Checo Pérez, porque es lo que está pidiendo toda la afición. La afición está pidiendo de que tenga igualdad de condiciones con Mark Verstappen y él mismo lo ha dicho en multitud de ocasiones, como vamos a repasar ahora, que no está aquí para ser segundo piloto. Vamos a repasar más cosas, como por ejemplo también la acción viral que le dijo la hija de Checo Pérez a Checo cuando vio el duelo de Fernando Alonso y Checo en Brasil. Eso lo miraremos después para que veáis que estamos documentados de todo y que realmente esto es una noticia interesante. Y también, amigos y amigas, os quiero enseñar, por eso siempre os digo que os unáis a la comunidad y que me contéis todo lo que está pasando. Porque, por ejemplo, antes de comenzar con estas noticias, lo que vamos a comenzar es con lo que ha pasado en una exhibición de Red Bull en Chile. Esto gracias a tener seguidores en Chile podemos hacerlo. Ya sabéis que la comunidad de Fórmula Maniáticos es muy grande. Te dejo en la descripción el link a Telegram para que te unas y estés con todos nosotros. Fijaros que esta es la noticia, la entrevista reveladora que ahora vamos a ver de Checo Pérez, donde pone condiciones clarísimas para seguir en el equipo Red Bull. Y fijaros que tenemos, como os digo antes, este regalito, esta exhibición. Fijaros que estas son exhibiciones que monta el equipo Red Bull a través de todo el mundo. Y aquí podéis ver una que me han pasado este vídeo interesante de la exhibición. Para que veáis, los que no lo sepáis, cómo es una exhibición del equipo Red Bull en el otro país. Aquí veis cómo están cambiando las ruedas. Pero fijaros que son imágenes de todo tipo de la exhibición que podéis ir viendo. A ver, un segundo, porque se me ha quedado aquí. Que esto te lo cojo y te lo desfresceo en un momento. Vale. Aquí lo podéis ver. Fijaros el coche y ahora sí que os voy a poner la exhibición. Vale, veis que incluso creo que es un propio aficionado chileno. Ya veis, bastante interesante lo que nos traen los aficionados de forma niática para poder ir viendo todo lo que pasa por todo el mundo respecto a la F1, etc. Aquí veis las fotos muy interesantes de todo lo que se ha montado exactamente ahí. Fijaros que podéis ver cómo nos escriben hola por maniáticos aquí el show que tenéis en Chile. Pues muchas gracias y lo pongo ¿para qué? Para que me sigáis poniendo todo este tipo de informaciones. Porque yo las comparto con la comunidad para que la gente pueda ver todas estas cosas. Y recordad, esto que vamos a ver ahora es como una parte 2. El otro es un vídeo que tenéis en el canal de los anteriores. Y vamos a repasar el ultimátum que ha puesto Checo Pérez. Pero antes de eso, y ya os digo también que vamos a ver cómo la hija de Checo Pérez trolea a Checo Pérez. Hay que saber que todo esto viene de lejos. Porque fijaros que Checo ya hace mucho tiempo, exactamente el 3 de febrero de 2023, enfocando a la temporada 2023, ¿vale? Ya lo dijo el piloto mexicano muy claramente. Dijo, hemos aprendido de los errores porque a veces nos equivocamos de dirección con la configuración. Amigos y amigas, ¿os suena de algo esto? Esto es el mismo cuento que nos han estado vendiendo del equipo Red Bull con lo que le pasaba a Checo Pérez esta temporada. Fijaros, hemos aprendido de los errores porque a veces nos equivocamos de dirección en la configuración. Esto era en febrero y siguen esos problemas. Dice, y eso es muy importante para nosotros entenderlo. Creo que nos dimos cuenta hacia el final de temporada lo que estábamos haciendo con el coche. Así que ha sido crucial para nosotros. Pienso que ahora vamos en la dirección correcta y eso lo dijo Checo para motoresport.com en febrero, ¿vale? Para que los que no lo tengan claro, que Checo Pérez no va a estar aquí si no es con un buen coche y que ya lo que se quejaba ya viene de tiempo. Pero ahora, amigos y amigas, lo que dice es mucho más contundente porque él, si no tiene un coche capaz de ser campeón, no va a seguir, ¿vale? Y luego analizaremos lo de la hija y también otra cosa que es cuánto paga Checo Pérez por seguir en la Fórmula 1. Esto os va a interesar. Pero fijaros que gracias a Móvil México, como pone aquí, ¿vale? Fijaros. Gracias a Móvil México, ¿vale? Han hecho la entrevista esta. Esta entrevista ha salido ahora a la luz, quiero que lo sepáis, pero no es de ahora. Se hizo durante el Gran Premio de México, pero no es de ahora. Pero ha salido ahora a la luz y tiene información muy, muy, muy relevante que yo creo que no han querido que salga hasta ahora a la luz. Fijaros, le dice, ¿no hay alguna tecnología que te gustaría ver implementada dentro de la Fórmula 1? Dice, no soy muy fan de la tecnología, Checo. Dice, la verdad tenemos tanta que me gustaría ver menos para que los pilotos tengan que ser más sensibles y conocer más autos sin depender de la electrónica. Coches muy complejos los de hoy en día, ya sabéis. Dice, sin embargo, hay mediciones para todo. En pista, cada 10 kilos de gasolina son tres décimas de segundo. Entonces, siempre calcular la gasolina que vas a necesitar correctamente hace una gran diferencia. Ahí ayuda mucho la tecnología. Dice, ¿cómo es lidiar con la fama? Dice Checo. Ya sabéis que las entrevistas de Checo poco a poco se van haciendo más interesantes siempre. Dice, es parte de eso. Nunca te lo imaginas. Siempre piensas en llegar a la Fórmula 1 y tu máximo sueño es ser campeón del mundo. Pero nunca te imaginas lo que eso implica para la gente. Es algo increíble que nunca pensé, pero también se extraña un poco el otro lado, supongo, del anonimato y todo. Y ahora sí, dice, ¿cuál consideras que ha sido el mayor riesgo que has tomado en tu carrera como piloto profesional? Dice, yo creo que apostar todo por cumplir mis sueños, dejar todo lo que tenía atrás e irme a Alemania. Ya sabéis que se fue desde, cruzó el charco desde América hasta Europa dejándolo todo. Dice, eso fue a mis 14 años. Es normal ver tus sueños lejanos, pero trabajar, intentar y cada día hacer algo para acercarte a ellos es lo que va a hacer la diferencia. Sabéis que el sueño de Checo es el campeón del mundo. Dice, tus sueños, entre más grandes sean, más lejos van a estar. Pero cada día irte acercando es lo que realmente importa. Dice, sin lugar a dudas, dice, uno de los temas más discutidos fuera de las pistas esta temporada es el futuro de Checo. El piloto mexicano tiene contrato para la temporada 2024, pero surgen rumores, etc. Y escuchad lo que dice. Dice, no, por ahora estamos enfocados 100% en terminar la temporada. Cuando le dicen de renovar, de renovar más allá de 2024. Dice, no, dice, por ahora estamos más enfocados en terminar la temporada, empezar la temporada bien. Creo que lo importante es que volvamos a encontrar el camino juntos. Es decir, aquí ya están dando dos claves muy grandes. Una es que se van a esperar a ver cómo comienza la temporada para renovarle. Y esto no tiene pinta de ser condición de Red Bull, sino de Checo. Para ver si cumplen o no cumplen, porque ya hemos analizado que esto en febrero ya se la colaron una vez. No quiere otro engaño Checo. Pero a la vez lo dice más contundente. Dice, creo que lo importante es que volvamos a encontrar el camino juntos. Como diciendo, todo se ha perdido, todo lo que hicimos bien. Fijaros que dice, como equipo, y lo demás se irá dando. Como diciendo, a mí darme el buen coche, lo dice claramente. Y entonces yo renovaré con el equipo Red Bull. Pero es condición sine qua non. No estoy aquí para perder el tiempo. Muy claro Checo Pérez. Dice, y lo demás se irá dando y se dará en automático. No hay prisa, dice Checo. Como diciendo, tranquilos. Que si no me queréis vosotros me voy a ir a otro lado. Pero como piloto, capaz de tener las mismas condiciones que el otro piloto de al lado del garaje. Dice, todavía hay mucha temporada por delante en el próximo año. Como diciendo, no va a haber nada. O sea, este invierno, amigos y amigas, no vamos a tener una noticia de que Checo ha renovado 2025. Como mucho tendríamos un bombazo de que se va a Audi, Aston Martin u otra cosa. Y ahora sí, antes de ver el troleo que le ha pegado la hija de Checo Pérez a Checo. Fijaros que esto es una noticia curiosa. Porque los pilotos tienen que pagar dinero para competir en 2024 en referencia a los puntos que han hecho. Y fijaros que Sergio Pérez tiene que pagar medio millón de dólares. Porque cada punto que cosechan, amigos y amigas, son 2100 euros. Para que veáis, dice, una base fee de 10.400 euros y un win rate per point, o sea, por cada punto de 2100. Es decir, tú haces un punto y tienes que pagar 10.400 euros más 2100 euros. Pues claro, el escándalo de Checo haciendo tantos puntos esta temporada y demás Verstappen, pues se queda en que de momento Checo, el mexicano, tiene que pagar 583.739 dólares, impresionante. Y pero más Verstappen tiene que pagar 1,4 millones de dólares. Mi pregunta que os hago y que me decís en los comentarios es, esto obviamente lo paga el equipo Red Bull, ¿no? No creo que le hagan pagar a los pilotos estos, ¿no? Y ahora sí, amigos y amigas, vamos a analizar la frase que se ha viralizado, que es una tontería, amigos y amigas. Pero sí que es verdad que estas cosas a la gente, pues le gustan. Y si le gustan, pues es por maniáticos, tiene que dar a la gente lo que la gente quiere. Y si la gente quiere este tipo de cosas, este tipo de cosas vendrán al canal al final de las noticias, que siempre es lo más morboso, ¿no? Hija de Checo Pérez, lo trolea por perder contra Fernando Alonso. ¿Cómo está dando la batalla que tuvieron Fernando Alonso y Checo Pérez? ¿Cómo está dando para tirar de titulares? Amigos y amigas de la Fórmula 1, no lo digo por nada. Lo digo para que os fijéis dónde está la afición, dónde está el interés y dónde tenéis que enfocaros un poquito para igualar las condiciones a nuestros pilotos hispanos. Fijaros que es muy claro. Al ser cuestionado sobre si Carlota Pérez le interesa el automovilismo como su padre, Sergio Pérez contó aquella vez que entre los dos estuvieron observando su última participación en Brasil, pero lo dejó mal parado cuando recalcó que el tapatío perdió ante el piloto asturiano. Dice, el otro día estábamos viendo el vídeo de la carrera con Alonso. Fijaros, esto lo dice Checo, ¿vale? Aquí lo tenéis, justo aquí. El otro día estábamos viendo la carrera con Alonso y me dice, sí, muy bien, pero tú perdiste. Eso es lo que le dice la niña de Checo a Checo para que veáis cómo hay piques en casa para ver cuándo Checo hace un mejor resultado y no. Y pues eso, Checo, te dieron un pequeño correccional tu hija, ¿no? Fue divertido, ¿no? Es una imagen que sin duda nos hubiera gustado más verla en vídeo, pero solo el hecho de saber que esto sucedió, pues a la gente le interesa. Y si a la gente le interesa, pues nosotros lo comentamos. Porque también es noticia y la Fórmula 1 se está expandiendo, la Fórmula 1 está cambiando, la Fórmula 1 se está haciendo muy pública, muy popular, perdón, y mucho interés por parte de la gente y cosas como esta. Estoy seguro que a mucha gente, pues, le habrá alegrado el día y me habrá dicho, pues qué mona, pues qué guapa, pues qué bien, perdón, pues qué bien, ¿no? Pues así es la Fórmula 1 del futuro. Amigos y amigas, dejadme en los comentarios qué es lo que pensáis de todo esto. ¿Realmente Checo Pérez está poniendo un ultimátum con esto que ha dicho? ¿Con esto que hemos repasado? ¿Checo está poniendo un ultimátum? ¿Sabéis que ya esto en navidades y toda la época de descanso, de parón de Fórmula 1, nos vamos a olvidar de una renovación de Checo Pérez por Red Bull? No quiere decir que se vaya a otro equipo, por ejemplo. Pero, en principio, este tema, Checo quiere pararlo, abordarlo, cuando tenga la certificación de que le vuelven a dejar el coche bien configurado. De que todo esto de los mecánicos buenos suyos no se vayan a Verstappen, como se rumorea. De que su ingeniero tenga un nivel. De que el ingeniero de Verstappen no sea el jefe del ingeniero de Checo y decida cuando él quiera, dónde y cuando quiera. ¿Vale? Así como muchas más otras cosas, como las evoluciones del coche, etcétera, etcétera. Tener en cuenta que Checo Pérez no es un piloto secundón, Checo Pérez es un piloto capaz de ser campeón y Checo Pérez tiene un océano de personas esperando a que le deis un buen coche. Así que, por favor, de cara a 2024 esperamos un cambio. Amigos y amigas, os leo, como siempre, en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.